Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, espero les estén pasando un día muy 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 bueno Bienvenidos al primer video de mejores clases de Call of Duty Advanced Warfare El día de hoy les traigo una clase bestial, una clase que simplemente mi respeto es como van a poder estar viendo en pantalla Con un gameplay de fondo van a poder darles cuenta de que esta arma es simplemente increíble y muchísimo más Con los attachments y las ventajas que les he puesto y que en este video les voy a enseñar a todos ustedes Así que comencemos, primero que nada pues obviamente la arma es la AK-12 Este, un arma muy muy buena que me viene gustando desde Call of Duty Boss Aunque ahí pues el juego me valía mierda, la verdad no me gustaba Y aquí la verdad me gustó muchísimo más Este es un arma que sirve mucho para medio y se podría decir corto alcance No es tan buena en corto alcance, pero tampoco tan buena a largo alcance Es un arma muy muy equilibrada entre medio de los tres rangos de alcance del Call of Duty Pero si tienes muy buena puntería y si sabes moverte vas a poder pues utilizarla para los tres rangos Primero que nada los accesorios, los accesorios que he elegido para esta arma son unos accesorios muy muy buenos Que combinados pues son aún mucho mejor El primero sería el micrófono parabólico ¿Esto qué hace? Bueno, esto hace que las armas de los enemigos que tienen silenciador Aún así van a aparecer en tu minimapa aunque tengan silenciador Así es, esto es muy bueno pues porque aún así aunque la gente tenga silenciador Tú los vas a poder ver y esto te da muchísimo más Te pone prácticamente un paso delante de tus enemigos vaya Y vas a poder saber dónde están todos y cada uno de ellos El segundo accesorio que elegí es el silenciador El silenciador pues todo lo conocemos Sirve para que no salgan tus disparos en el minimapa No salgas en el minimapa al disparar Aunque si los enemigos pues como la combinación también tienen el micrófono parabólico Pues podrán localizarte Pero si no lo tienen pues entonces ya es una ventaja Tú vas a saber dónde están ellos y no vas a saber dónde estás tú Es algo, una combinación muy muy buena Y por último culata Esto pues prácticamente necesario Es para moverse más rápido mientras apuntas Esto te va a ayudar a matar los enemigos a la vez Si tienes en la pantalla a dos enemigos en la mira Este moviéndose pues te va a ayudar a darle a los dos más rápido antes de que los te maten Pero es muy muy bueno la verdad Me gusta mucho la culata La necesitarán bastante Y hace de esta clase un arma bestial En cuchillo, digo en accesorios pues en segunda En segundo plano se podría decir No vas a poner nada, ninguna arma secundaria Nada 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 Vamos a poner pues en el comodín 2 Vamos a poner tirador principal Que es pues para poder agarrar los 3 attachments Que les acabo de mencionar Si no nada más van a poder agarrar a los dos Y el comodín número En el otro comodín van a poner doble ventaja Número 3 Y para allá vamos ¿Qué son las ventajas? Pues la ventaja número 1 He puesto desaparecido Esto te va a ayudar a ser invisible para la UAV Y la munición rastreadora y team del EXO Esto pues es muy bueno Pues como les digo esta clase es para irse a prácticamente a ser ninja Nadie te va a detectar Y tú vas a detectar a los demás Es algo muy muy bueno Y con esto pues cuando saque el enemigo 9 No te va a poder rastrear Y eso pues es muchísima muchísima ayuda En el ventaja número 2 Vamos a poner peripéricos Esto me encanta Ya que aumenta la cobertura del minimapa Y así vas a poder ver más enemigos Vas a poder ver dónde están a mayor distancia Y pues esto ayuda un montón A saber dónde están todos y cada uno de ellos Además pues como les digo Con el nitrófono parabólico Va a ser una ventaja bestial En ventaja número 3 Recuerden que vamos a poner el comodín para usar 2 Y la primera es supresor de detonación Este te va a ayudar a ser invisible en el minimapa Realizar movimientos EXO Como todos ustedes sabrán O algunos no lo sabrán Pero al momento de hacer habilidad de EXO Como brincar y saltar y moverte Y así super hardcore Aparece un radar Un pequeño circulito rojo en el mapa Que los enemigos pueden ver Y pues van a seguir Y te podrán matar Esto lo que hace es que quita eso No te van a poder detectar absolutamente Este es una clase ninja Completamente no te van a poder detectar Así que va muy muy bien Para que puedas brincar y hacer todo Sin que los enemigos te vean Y la segunda ventaja número 3 Vamos a poner aquí Si ustedes ya lo tienen Van a poner carroñero Yo tengo dureza Porque no he desbloqueado El carroñero En esta cuenta Me hice otra cuenta En la anterior Aquí no le he desbloqueado El carroñero Pero ustedes van a ponerse El carroñero Dureza no es tan necesario aquí Aunque también sirve A mi me está sirviendo Bastante bien con dureza Pero la verdad Es que es una batalla Cada vez que me estoy queriendo Saca rachas Y mato más de 6 enemigos Se me acaban las balas Y pues nada Tengo que andar buscando Y agarrando armas de otros Y no me gusta la verdad Este Quiero desbloquear carroñero Y ya estoy muy cerca De desbloquearlo Ustedes si ya lo tienen Pongan carroñero Si no lo tienen Pongan dureza Pero se los recomiendo Muchísimo más carroñero Actitud de exonada En la sobre exonada Y en racha de puntos La 1 yo puse UAB La segunda Puse el Vulcan Este Pero la verdad Voy a poner el ataque De mis cillas Me está gustando mucho más Este Y la racha de puntos Número 3 Van a poner Warbird El Warbird Pues bueno Esto prácticamente es el aquí Yo lo puse aquí Porque yo quiero Ustedes sabrán Que Cuál es elegir Pero yo pues simplemente Les estoy enseñando Lo que yo tengo ¿No? El Warbird Pues me gusta mucho Porque con este Ataco A los enemigos Aunque La verdad No se controla muy bien Y es por eso la razón Por la que lo uso Porque quiero aprender Y bueno Ustedes aquí Pueden elegir Sus propias rachas de puntos Esto no Esto no Tiene mucho efecto Más que nada Lo importante Es todo lo demás La arma Los accesorios Y las ventajas Y bueno nada Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El gameplay de fondo Para darles una demostrada De cómo puede llegar A servir esta arma Y si la usan En la forma adecuada Denle me gusta A este primer video De mejores clases Si les listo Y quieren ver más Suscríbanse Y comentenme En los comentarios Que arma Quieren ustedes Que suban un video Como este Y pues suscríbanse Para que vean Este video Y pues nada Espero que les haya gustado De nuevo Nos vemos En un siguiente video Tijera Feliz Los quiero a todos Bye Chau Chau